Y bueno, la verdad que nos sorprende justamente, un poco los argentinos estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, así que tenemos que tomarlo algo normal. ¿Usted tiene vehículo, moto, cómo es? Tengo vehículo justamente, y lo uso para el trabajo y sí, a fin de vez se nota justamente todo el consumo. ¿Cómo piensa ser? ¿Restringir un poco el uso del vehículo? ¿Tiene una familia amplia? ¿Cómo piensa tomar este aumento? ¿O seguir como siempre? No, 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 ya del año pasado hemos restringido un poco el uso del vehículo, aparte de usarlo como medio de trabajo, yo llevaba a los chicos a la escuela, más o menos tenía por día aproximadamente 60, 70 kilómetros en la ciudad, y bueno, ya estamos optando por el uso del colectivo y hacer los mandados usando bicicleta, o sea, lo usa el vehículo pero tratando de no usarlo tanto justamente. ¿El dólar a la venta hoy trepó los 40 pesos? Bueno, ¿cómo lo toma? Te digo, lo que te decía al principio, o sea, afectan la economía del bolsillo, eso es cierto, lo que pasa es nosotros sabemos cómo la Argentina se viene manejando últimamente en todas estas últimas décadas, y digamos un poco nosotros tenemos que estar ya pronto a usar estrategias para, digamos, hacer economía o buscar algún otro medio justamente para obtener mayor dinero. Aumentan las naftas en marzo entre un 3 y un 5%, ¿cómo lo toma? Y mira, la verdad, la verdad que no me extraña, esto es algo ya habitual que a cada rato suben y bueno, lamentablemente hay que amoldarse. ¿Va a modificar la vida de la familia? ¿Va a restringir el uso del vehículo o va a seguir como siempre? Y yo creo que vamos a seguir pero capaz que una vez caminamos un poquito más. ¿No va a venir mal caminar? No, por supuesto, va a venir re bien. ¿Ya estaba noticiado de que posiblemente en marzo aumentan las naftas? Me enteré hoy a la tarde, así que por eso me vine ahora de una disparada acá a cargar combustible. También otra noticia indica que el incremento sería en total de un 10%, pero lo van escalonando paulatinamente en tres meses, de un 3%. Y sí, 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 todo eso me enteré, me enteré hoy a la tarde, así que bueno, acá estamos.